...de Mbappé. Mbappé está en Madrid. Exclusiva. Seringuito, exclusiva José Álvarez. Exclusiva. Mbappé ha llegado a Madrid a qué hora? Ha llegado a las 4 y media de la tarde. Un vuelo privado desde París. ¿El PSG entrena mañana? El PSG entrena mañana a las 11 de la mañana. A las 9 y media están convocados en la ciudad deportiva del equipo. Mbappé a estas horas de la noche, a las 12.22, 11.22 en Canarias, está en Madrid. Mbappé sigue en Madrid. Y además, Josep, he hablado con una persona muy cercana, Mbappé, y hay información muy importante sobre su postura respecto al Real Madrid. Muy importante. Mbappé ha llegado a Madrid a las 4 y media de la tarde y sigue aquí. Mbappé sigue en Madrid. Esas horas.